hola a todos soy juan hernández y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo del curso sobre ebay y paypal en el día de hoy vamos a comprar un artículo en la página de ebay abrimos nuestro navegador y vamos a la página de ebay entramos a nuestra cuenta pues bien para el día de hoy ya yo he seleccionado el artículo que voy a comprar y lo agregue a mi lista de artículos favoritos lo primero que haremos será pues echar un vistazo por el artículo completo para ver si cumple los requisitos que nosotros necesitamos veremos una imagen ampliada donde podamos comparar el artículo que sea lo que queremos comprar aquí lo podemos ver agrandarlo o achicarlo podemos ver otras imágenes si queremos después de ver las imágenes podemos ver un poco más abajo la descripción que nos pone el vendedor sobre el artículo en cuanto a método de pago nos dicen que sólo aceptan pago con paypal y eso es todo por aquí si queremos hacer un cálculo más preciso sobre el envío pues damos aquí en esta segunda pestaña agregamos la cantidad del artículo nuestro código postal y automáticamente ebay nos calcula que aproximadamente llegará entre el día 14 y el 21 de febrero teniendo en cuenta de que estamos a 4 de febrero pues tardará de 10 a 17 días aproximadamente pues bien por aquí ya vimos que el artículo es lo que queremos la cantidad dice que hay 10 que tienen 10 disponibles y bueno sobre el vendedor que es muy importante chequear el vendedor el vendedor podemos ver que tiene un 99.2 por ciento de votos positivos si le damos clic aquí podemos ir a la página del vendedor dentro de ebay pues bien aquí podemos ver si queremos echar un vistazo sobre el récord aquí nos ponen una lista de los votos positivos en este mes han recibido 1656 votos positivos 5 votos neutrales y nueve votos negativos es decir que el nivel de votos positivos es bastante alto según el cálculo que hace la página de ebay en los últimos 12 meses tiene un récord de un 99.2 por ciento de votos positivos aquí pudiéramos ver los votos negativos estos son los comentarios de las personas que han votado negativamente este se queja que demoró más de 40 días y creo que había visto otro que decía que el cable no le había funcionado o algo así pues son cosas que normalmente pueden pasar a cualquier vendedor que un cable no nos funcione o que un artículo que vendamos tenga algún defecto me imagino que con esta cantidad de ventas mensuales pues no podrán probar todos los artículos y todos los equipos que venden no obstante si podemos ver aquí debajo nos especifican que si el artículo tiene algún defecto le notifiquemos dentro de los 14 días y me imagino que ellos pues ya tomarán la determinación de enviarnos uno nuevo y ya eso se acordará entre el comprador y el vendedor si el vendedor te exigirá que le devuelvas el artículo dañado o no teniendo en cuenta del valor de dicho artículo a lo mejor pues ni siquiera te lo piden teniendo todo esto en cuenta y viendo las buenas referencias que nos da ebay sobre este vendedor tenemos dos opciones podemos agregarlo a nuestro carrito para seguir comprando otros artículos en la misma página o pagarlo inmediatamente en mi caso lo vamos a pagar inmediatamente nos especifican que el precio es 268 que el delivery son 250 el envío y que solo van a aceptar paypal le doy continuar con la compra y le digo que sí que lo voy a pagar ahora aquí aparece mi dirección la dirección que yo puse que es la dirección con la cual registré la página por supuesto está cubierta por cuestiones de seguridad pero a pesar de que yo lo voy a enviar a esta dirección quisiera para que ustedes vieran cómo funciona voy a cambiar aquí debajo la dirección de envío o sea yo quiero que lo envíen a esta misma dirección pero por ejemplo voy a cambiar el nombre del titular todo lo demás sigue así todo completo ahora la dirección ha cambiado o sea si aquí hubiéramos agregado quizás otra dirección de otra persona que no fuera la misma también hubiera cambiado todo en este caso sólo cambió mi nombre ya aquí teniendo definida la dirección a la cual lo queremos enviar y ya viendo el artículo y el precio de envío y viendo aquí el pago total que va a ser de 5 dólares con 18 centavos aquí lo podemos ver también le damos en continuar y bueno aquí estamos en nuestra página de paypal la página de paypal como pueden ver aquí arriba paypal.com está en verde la barra muy importante para saber de qué seguro siempre recuerden mirar antes de poner un número de tarjeta de crédito o algo mirar de que esté el HTTPS siempre aquí nos dice que le vamos a pagar a ebay le vamos a pagar la cantidad de 5 dólares con 18 centavos y aquí nos permite poner para entrar a nuestra cuenta tenemos varias opciones por ejemplo podemos pagar aquí debajo directamente con una tarjeta de crédito si no tenemos una cuenta en paypal pues simplemente agregamos una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito como querramos pagar y vamos agregando toda la información no tiene mayores complicaciones el número de la tarjeta la fecha de vencimiento y el código de la parte de atrás de la tarjeta y bueno la dirección de la tarjeta ya ellos la reciben de la misma cuenta de ebay ebay les pasa la dirección que nosotros pusimos o podemos cambiarla y agregar una nueva en nuestro caso vamos a continuar el método tradicional que es pagar por la cuenta poniendo aquí un nombre de usuario y una contraseña y yo voy a usar mi cuenta personal en este caso relleno el formulario con mis datos o sea mi nombre de usuario y mi contraseña pues bien una vez dentro de mi cuenta es decir he abierto ya mi cuenta y me da la opción de pagar con mi cuenta bancaria que ya está agregada aquí simplemente le digo continuar y ellos me envían nuevamente a verificar la información le digo que sí confirmar el pago y listo ya está pago nuestro artículo si vamos ahora a nuestra cuenta pues bien y aquí dice lo que nosotros pagamos y nos dice que está pago o sea que ya recibieron el pago cuando el vendedor haga el envío se iluminará esta imagen de aquí y nos permitirá entonces a nosotros emitir una votación con respecto a ese vendedor eso es todo en cuanto a la compra de este paquete en próximos videos según vayamos viendo que el paquete se vaya moviendo pues les enseñaré cómo ver cómo se rastrea y cómo saber aproximadamente cuándo nos va a llegar pues bien eso es todo en cuanto a este video todavía no tengo claro que vamos a ver en el próximo video tutorial pero bueno será para muy pronto espero que si les gustó se suscriban a mi canal y bueno hasta la próxima chao